Evangelio de hoy, jueves 21 de septiembre de 2023, primera lectura, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 13. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen. Sin que pronuncien. Sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9. Versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad. Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.